En uso de la palabra, el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Andrés Cafiero. Gracias, señor Presidente. Bueno, gracias, diputados, por las preguntas que han hecho y poder seguir trabajando y ampliando, y de ser necesario continuar con esta tarea, porque en definitiva es parte de lo que hemos venido a hacer acá. Hoy, dar un informe oral, el informe escrito fue entregado, pero con la posibilidad de continuar trabajando. Quiero arrancar también por tres preguntas muy concretas que se hicieron anteriormente y por el tiempo no pude contestarlas y aprovecho para hacerlo aquí. Se consultó sobre los pliegos de los jueces. Los pliegos de los jueces, para que tengan presente, esos pliegos de los jueces se entregaron a fines de la gestión anterior, muy entrado ya el año, o finalizando el año. En ese sentido, lo que se hizo fue retirarlo, esto es algo que es habitual, y lo que pasó es a revisión, todo esto. Esto se consultaba si esto estaba en algún cajón perdido del Ministerio de Justicia, y para nada, se están evaluando todos los procedimientos, de que sean como corresponde, y una vez que esa tarea sea realizada, estaremos enviando los pliegos al Senado. Naturalmente, vuelvo a insistir, no es como excusa, pero siempre tengamos en cuenta que la pandemia ralentiza cualquiera de este tipo de procedimientos, y no tiene que ver con buena o mala voluntad, sino que tiene que ver con cuestiones fácticas y concretas. Entonces, el teletrabajo, el trabajo remoto, hace que todos este tipo de trámites sean mucho más lentos. Con respecto al Censo 2020, es cierto, estaba planificado para este año, estamos esperando una vez que termine la instancia de emergencia, de aislamiento social preventivo y obligatorio, o de distanciamiento social preventivo y obligatorio, para que a partir de ahí, el INDEC, que es un instituto autónomo, al que nosotros no le decimos lo que tiene que hacer, el INDEC va a, obviamente, a generar su cronograma censal a partir de ya tener un horizonte de poder trabajarlo. No tiene que ver esto con lo que nosotros le digamos desde el Poder Ejecutivo. Y con respecto al tema de la leche, que fue un tema que no se me traspapeló, no pude contestarlo. El tema de la leche es sencillo. La leche paga hoy, la que consumimos todos nosotros, la del consumo cotidiano, es una leche que paga el 21%. Es mentira que es una leche que no paga IVA. Lo que estamos haciendo ahora es reducir el IVA y llevarlo al 10,5%, entonces va a quedar en la misma instancia y en la misma escala que está en el resto de los alimentos de la canasta básica, como aceite o harinas, que están en el 10,5. Eso es lo que se busca hacer. Para nosotros es importante que desde el bloque opositor se plantee esta discusión. Tengamos en cuenta que en los últimos 4 años la leche subió 250% el valor. Hubiera sido interesante que ese planteo y estos planteos lo hagan cuando fuera un gobierno. Pero no importa, nosotros vinimos acá no a poner excusas, sino a resolver los problemas de los argentinos y argentinas. Con respecto a... Hicieron referencia al personal de salud, el diputado Buca había hecho referencia al personal de salud. Queremos aclarar que efectivamente nosotros hemos dispuesto un bono de 5.000 pesos que se paga en abril, mayo, junio y julio, que es un bono estímulo que se paga al personal de salud que está atendiendo y trabajando en las áreas relacionadas a la emergencia y al COVID. En ese sentido, yo no quiero ser impreciso, pero son aproximadamente 360.000 trabajadores y trabajadoras los que están recibiendo este bono. Es cierto que hubo demora en los primeros dos meses para pagarlo, pero también es cierto que ya estamos normalizados, ya estamos normalizándolo. También es cierto que el sistema de salud, el sistema de salud privado, ha tenido acceso al ATP, a la asistencia al trabajo y la producción, y de este modo también ha podido afrontar los salarios de sus trabajadores. Con respecto a las pensiones para discapacidad, quería aclarar ahí que cada vez que nosotros damos un aumento, cada vez que se da un aumento en ANSES, aumentan también las pensiones que se da desde el Gobierno Nacional. Es decir, que todos los aumentos que anteriormente detallé, son aumentos que también han recibido las pensiones por discapacidad. También es cierto que se ha trabajado con total amplitud con las provincias, y en ese sentido yo quiero aclarar que la cuestión del transporte es algo que nosotros venimos siguiendo muy de cerca, y por eso hemos hecho durante el primer semestre hemos otorgado 23.350 millones de pesos en conceptos de subsidios interjurisdiccionales, y 11.100 millones de pesos en conceptos de jurisdicciones provinciales, o sea, transporte adentro de la provincia, en cuanto a tarifa social y el fondo por la crisis, digamos. Esto representa 34.460 millones de pesos. Es decir, que al transporte se lo ha asistido. Nosotros estamos también dispuestos a partir de las conversaciones que hemos tenido con las autoridades de la Comisión de Presupuestos para trabajar, si así fuera necesario, en detallar parte de este fondo en lo que es la ampliación presupuestaria que se está buscando aprobar en este recinto. Que parte de ese detalle sea la construcción o el fondeo de este fondo para los subsidios al transporte. Se hizo referencia a cuestiones que, bueno, que gracias a que por medios periodísticos se pudo exhibir, eso es muy importante, de que había aparentemente cobros indebidos de parte de personas que habían accedido al ingreso familiar de emergencia. En este caso, la ANSES se está investigando. En este caso, la ANSES tiene la potestad y la inteligencia para recuperar los fondos si efectivamente se han cobrado indebidamente. Ahora, contando los casos que han surgido, no son más de 50. No empañemos una política de 9 millones de argentinos y argentinas por 50 personas. De todos modos, lo que es justo es justo y es cierto que la ANSES está investigando y avanzando con las medidas necesarias. Nuestra política de hábitat, el diputado Contigiani hacía referencia al plan de vivienda. Nuestra política de hábitat se explica en cuatro dimensiones. El diputado Ramón también hizo referencia a esto. Se explica en cuatro dimensiones. La primera es la política relacionada a reactivar. Un programa se llama reactivar, justamente. Que esto es para las obras paralizadas, para obras que quedaron sin terminar. Como ustedes saben, como más de una vez dijimos, como la Ministra también expuso en otro momento, acá hay más de 14.000 viviendas que se terminaron allá en el 2015 y que nunca se entregaron y que hoy son un costo para el banco hipotecario y viviendas de Procrear. Y hay que terminar de refaccionarlas para que puedan ser entregadas como corresponde, que era el destino que tenían que tener. También está el programa Argentina Construye. Aquí nosotros dispusimos 29.000 millones de pesos para este programa, que es un programa de mejoras habitacionales, de construcción de viviendas, de construcción de viviendas en barrios populares también. También vamos a avanzar en el programa Procrear, que era algo que habían planteado los diputados. Se está avanzando y perfeccionando la herramienta del Procrear. Se está avanzando en la instancia de accesibilidad a los créditos Procrear y perfeccionando la herramienta financiera, obviamente. Y después queda como cuarto punto lo relacionado a los barrios populares. Aquí, desde el registro RENAVAP hasta la conformación de la Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que trabaja sobre los barrios populares, sobre los barrios registrados en el RENAVAP y ya ha comenzado a hacer tareas relacionadas al mejoramiento habitacional en dichos barrios. Las políticas, estas políticas tienen origen y lógica en una cuestión de coordinación. Obviamente que lo que tenemos que tener en cuenta es que se viene avanzando a paso firme, pero bueno, necesariamente también tenemos que entender que gran parte de la actividad de la construcción se vio mermada y se vio disminuida por una cuestión de la pandemia, fundamentalmente. Era una de las actividades que estaba prohibida en ese sentido. Entonces, la salida de toda esta historia tiene que ver también con eso, con poner, reactivar y reanudar obras que estaban encaminadas. Con respecto a los usuarios y consumidores y al presupuesto que se discute y que se planteaba, yo me comprometo, diputado, a hacerle llegar por escrito un detalle de su requerimiento. Y también quiero contarle que uno de los aspectos que usted planteaba, que era esta red o la accesibilidad, más que nada a las nuevas tecnologías, tiene que ver con una inversión que el Estado ha hecho, que es la Red Federal de Fibra Óptica, la Refefo. La Refefo, para que ustedes sepan y entiendan, es una red federal donde la inversión fuerte la hace el Estado Nacional. Esta inversión llegó al 2015 con 31.000 kilómetros de tendido de fibra óptica. Durante los últimos 4 años solamente se tendieron menos de 4.000 kilómetros de fibra óptica. Nosotros hemos decidido revalorizar la Refefo a partir del ENACOM y seguir avanzando en el tendido de fibra óptica a lo largo y a lo ancho del país. Las posibilidades que tenemos de generar una conectividad y de generar igualdad a partir de la conectividad dependen en este caso, y usted coincide conmigo, en una inversión de parte del Estado. Porque las empresas y el mercado nunca van a regular y nunca van a llegar a las zonas donde no hay rentabilidad. Entonces, para nosotros es central poder reactivar este tipo de obras y avanzar con mucha decisión en ampliar esta red de fibra óptica a lo largo y a lo ancho del país. Con respecto a la quema de Santa Fe y Entre Ríos, al Delta, lo que tengo para decir es que el Ministerio de Ambiente ya realizó la denuncia penal que tramita en el Juzgado Federal número 1 de Paraná. Es decir, nosotros ya nos hemos constituido como querellantes para avanzar en encontrar a los responsables y sancionarlos. En el mientras tanto, estamos trabajando con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Seguridad en una mesa coordinada para operar específicamente en lo que tiene que ver con el manejo de fuego, pero también en todas las externalidades que están vinculadas a este tipo de cuestiones para la salud. Sí. Y después, por último, hago referencia a una consulta que había hecho el Diputado Buca con respecto a la reglamentación de la Ley 27.548, la Ley Silvio. Se está trabajando en este momento en la reglamentación, con lo cual esperemos tener esa respuesta lo más pronto posible, teniendo en cuenta siempre que este fue un gobierno que trabaja y va a seguir trabajando a favor de la salud pública, a favor de los trabajadores y trabajadoras de la salud pública, de la salud en general. Y pensamos que lo que tenemos que lograr es que las mejores herramientas de política pública lleguen allí, a donde más se necesitan, y lleguen allí, al lugar donde necesitamos generar prevención, cuidado, y en este caso, como estamos hoy, una instancia de mitigación de una pandemia. Todo nuestro personal de salud nos debe, le debemos a nuestro personal de salud, obviamente, todo el reconocimiento, que se lo han ganado en aplausos y que tenemos que seguir en esa línea. Muchas gracias. Gracias, señor Jefe de Gabinete.